Bueno, le damos la bienvenida al profesor Julio Guerrero. El profesor Julio Guerrero es el columnista de Nuevas Miradas más disciplinado, porque a nosotros a veces se nos olvida la hora o el día que hay que publicar la columna y tenemos que hacerla toda carrera. Sin embargo, el profesor Julio, dos o tres días antes, con mucha anticipación, ya tiene su columna. Esa disciplina, sobre esa disciplina, le voy a preguntar más adelante. Profesor, buenos días. Bienvenido a Nuevas Miradas. Buenos días, profesor. Para mí es un gusto estar compartiendo algunas ideas y algunos puntos de vista alrededor de Nuevas Miradas, pues que prácticamente ha sido mi casa desde hace un par de años y creo que a lo mejor vamos a seguir trabajando en esa misma dirección, con esa disciplina, pues que prácticamente me he sometido por un lado y que prácticamente también en Nuevas Miradas me dio esa oportunidad y quiero, digamos, seguir aprovechando ese espacio que me ha dado. Ok, profesor. Vamos a comenzar por algo muy sencillo. ¿Cómo fue su niñez, profesor? Mira, mi niñez fue una niñez bastante, bueno, en principio fue una niñez llena de familia. Nos creamos bajo una familia muy unida, con papá, con mamá, con mis hermanos. Desde ese punto de vista, creamos, digamos, una relación bastante vinculante del punto de ser no familiar. Entonces, desde esa perspectiva, para mí la familia es algo muy significativo porque es lo que al final va a determinar también a la persona. En ese sentido, pues, fui bastante feliz tener, digamos, esa familia. Pero la felicidad no solamente llega, digamos, desde ese punto de vista, maestro, sino, digamos, otros elementos que lo hacen también complementar esa felicidad. Una infancia bastante llena de dificultades desde el punto de vista económico. Éramos una familia un poco numerosa, somos siete hermanos, ¿verdad? Y mi papá y mi mamá, pues, con sus escasos recursos, pues, hicieron el sacrificio para que todos, de alguna u otra manera, fuéramos, digamos, fuéramos a la escuela, pero con muchas dificultades. De tal manera que fue una infancia salpicada de tranquilidad familiar, por un lado, pero también con muchas dificultades de carácter económica, pero al fin y al cabo, pues, terminamos, pues, la mayoría de nuestros hermanos siendo profesionales con el sacrificio, digamos, de ellos. Interesante, ¿no? Usted tiene alma de docente. Sin embargo, si no hubiera sido docente, ¿dónde estuviera Julio Guerrero a estas alturas? Yo siempre he dicho, maestro, que para mí la docencia llegó de manera muy fortuita. Jamás pensé, jamás pensé que iba, digamos, a empezar una carrera profesional de carácter académica en la docencia y mucho menos finalizarla, pues, desde esa misma ruta. Porque en un principio, en un principio no creía, digamos, que iba, digamos, a tener, digamos, esa experiencia, esa habilidad, digamos, en el campo docente. La docencia, en principio la pensé ocupar como un trampolín. Porque cuando yo empecé a estudiar, la docencia, digamos, se utilizaba mucho para, como para financiar su carrera, sus estudios, lo que a uno verdaderamente lo podía, quería. Entonces, yo en un principio pensé eso, voy a ocupar la carrera de la docencia para, digamos, entrarle a otra, a la carrera que a mí más me gustaba y que más quería. Yo quería ser arquitecto, maestro, porque yo fui un buen estudiante, digamos, no tanto en las matemáticas, sino en la geometría. Dibujaba bastante bien la parte del dibujo lineal, ¿ya? La parte, digamos, de lo que es con su maqueta. Todas esas cosas tenía, digamos, esa habilidad. Sin embargo... ¿Lo que hubiéramos en la uni, entonces? Pues, posiblemente, pero no me arrepiento, maestro, de haber cambiado de ruta, porque al fin y al cabo mi vida ahora, ¿verdad? Desde que inicié hace un poquito más de 40 años, pues, ha sido los salones de clase, ha sido la socialización con mis estudiantes y verdaderamente, pues, me siento contento, feliz, satisfecho de seguir, digamos, aportando a conocimientos, experiencias, vivencias con todos mis estudiantes y todos mis compañeros de trabajo también. Esa disciplina, ¿de dónde viene? Es decir, esa forma de vestir tan impecable que usted utiliza y la gesticulación a la hora de una conversación. Ahí no lo estamos viendo porque está... Puede subir un poquito la cámara. Pero es un especialista usted en la gesticulación cuando está conversando con su estudiante. ¿De dónde es eso, profesor? Pues, dos cosas. Primero, la disciplina, ¿no? La disciplina prácticamente, no sé si las disciplinas heredan, maestro. O si son ejemplos de la formación que uno ha tenido. La disciplina, yo siempre le he dicho, y es una cuestión paterna. Paterna, porque mi papá, mi papá fue un militar. Fue un militar del tiempo de Anastasio Somoza. Y entonces el señor tenía una disciplina increíble. Desde que se despertaba, tenía toda una agenda bien organizada del día hasta que finalizaba el día. Entonces, yo recuerdo que cuando estaba pequeño, mi papá salía impecable. Mi papá salía, digamos, con aquel khaki que casi se paraba solo. Con aquellas zapatillas muy bien afinadas, muy bien lustradas. Aquellas heridas, aquellas insignias. De tal manera que cuando yo lo miraba, a mí me gustaba. Porque el señor tenía esa parte impecable de vestir. Y la otra parte que tiene que ver con lo que usted me señalaba, la parte de la gesticulación y toda esa parte, probablemente sea mi mamá. Mi mamá, mi mamá es una, todavía la tengo viva, gracias a Dios. Mi mamá es una persona muy, muy expresiva. Con su cara, con sus manos. Y entonces creo que ha habido, digamos, como una combinación, por una parte, una herencia de la parte paterna, pero también la otra parte que probablemente mi mamá es muy fuerte. Y quizás también los tonos de voz, la forma en que hablo, la forma, es parte, digamos, de la herencia materna. Porque es muy, muy seria y muy formal, digamos, cuando está diciendo las cosas. Entonces, por ahí probablemente está la mezcla, pues, está la química, como se dice popularmente. Y muy bien retratado, muy bien calado, ¿no? O sea, en las dos corrientes, en las dos vertientes de su formación. Bueno, profesor, está a punto de cumplir, de escribir ya, o de publicar el artículo número 100 de su columna El Ágora Nica. ¿Por qué El Ágora y cuál fue la intención a la hora de escribir su columna? Recuerda, profesor, que ahí en el prólogo del libro, cuando las personas tengan la oportunidad de leerlo, y usted hace una pregunta, ¿no? No, yo más bien le hice una pregunta a usted, quiero escribir. Sí. Y entonces usted me respondió, escriba en Nuevas Miradas. Entonces yo le dije, está bien, Ed. Y eso es importante porque a partir de ahí, como usted señalaba al inicio, pues, hasta la fecha no he dejado de publicar semanalmente. Y creo que El Ágora más bien son aquellos espacios públicos, ¿no? Donde probablemente la gente, la sociedad, tiene la oportunidad de poder compartir, de poder opinar, de poder poner sus puntos de vista alrededor de los temas que se abordan, digamos, ahí. Me ha costado un poco, al inicio, por supuesto, hoy con más habilidad, pues, lo trabaja un poco mejor. Pero escribo como un aporte, un aporte en el sentido más bien de carácter, no es que, y eso siempre lo he manifestado en algunos artículos, no es que te esté diciendo que lo que escribo es la verdad. No, no es esa mi intención. Mi intención es que se lea y que también los que lean tienen esas nuevas miradas alrededor de las temáticas que se están abordando. Entonces, para mí, con solo el hecho de que una persona tenga una actitud, ya sea, digamos, una opinión favorable o desfavorable, desde ese punto de vista estoy logrando un objetivo porque hay una actitud y hay una reacción frente a lo que estoy escribiendo, frente a mis ideas. Entonces, creo que en ese sentido estamos aportando mucho, o estamos aportando a que verdaderamente la sociedad tenga otros puntos de vista, otras ideas, otras reflexiones, y eso verdaderamente va a contribuir a una sociedad un poco, lo que muchos aspiramos y muchos, digamos, decimos, es democratizar el pensamiento, es democratizar la palabra, es democratizar la idea, es compartir, digamos, esas ideas diferentes, es buscar la unidad entre la diversidad. Yo creo que eso es importante, probablemente, que he encontrado en Nuevas Miradas. Yo en Nuevas Miradas me he sentido como pez en el agua. No me he sentido de ninguna manera, ni subordinado, digamos, ni a ninguna idea, sino que más bien me ha permitido escribir mis ideas de una manera muy libre. Y siempre también manifiesto que si la mayoría de los medios tuvieran esa actitud, yo creo que nuestra sociedad y nuestra manera de pensar y nuestra forma, digamos, de contribuir a una democracia plena sería, digamos, utilizando una filosofía como la que tiene, en este caso, Nuevas Miradas. Y lo digo no porque escribo ahí, no porque escribo ahí, lo digo porque verdaderamente, personalmente, me he sentido con esa plena libertad de escribir mis ideas sin pasar por, solo por el filtro, digamos, de la edición, escrituras y todas esas cosas, que eso es normal, digamos, en todo medio, pero en cuanto al fondo de la idea, pues ahí están presentes en lo que escribo. Así es, historia sin filtro. Así es, exactamente. Que eso es importante, figúrese ese eslogan, historia sin filtro. Porque también me he encontrado que a veces uno tiene que ser muy cuidadoso, muy respetuoso, muy profesional en cada una de las palabras que utiliza, los tonos que utiliza para referirse, digamos, a cualquier situación. Entonces, también he sentido, he sido un poco medio cuidadoso en poder escribir sin, digamos, personalizar a nadie y eso también me permite que al fin y al cabo las personas que lean el documento o el texto, pues, pueden tener sus ideas, ¿verdad? Pueden tener sus dudas, pero yo creo que eso es lo mejor, que le quede, digamos, esas ideas alrededor de lo que están ellos leyendo. Indudablemente, usted docente apasionado, yo he recibido clases con usted y todo. Me veo obligado a regresar un poco al tema de la docencia. En su larga trayectoria como docente, ¿quiénes de sus estudiantes hoy son personajes de este país? ¿Recuerda alguno? ¿Qué siente de ellos, pues, usted como docente de comunicación? Profesor, yo siempre digo que he tenido la dicha y la oportunidad de haber tenido, digamos, un poco, de haber aportado un poco, de haber un poco socializado mi conocimiento con muchos estudiantes que hoy todavía siguen ejerciendo la práctica periodística de una manera muy profesional, muy abierta, muy libre. Y, bueno, mencionar nombres, creo que a lo mejor se me quedarían muchos en el tintero. Sin embargo, pues, puedo señalar, digamos, algunos nombres que para mí han logrado tener éxito como profesionales, el caso, digamos, por ejemplo, el licenciado, el maestro Fabián Medina, el maestro, ¿qué más le puedo decir? Fabián, Noelia González, usted mismo, maestro, que tuvo, digamos, la oportunidad también de escucharme, Miguel Mora, ni un sinnúmero, pues, a veces cuando a uno le hacen esa pregunta, profesor, son tantos los nombres que uno tiene que a veces se le hace muy difícil recordarlo de una manera instantánea. Así es. Pero, bueno, yo he tenido, digamos, esa oportunidad de compartir con ellos, el profesor Malespin, es más, el profesor Eric Aguirre, yo le di clase. Sí. En la Universidad Nacional, antes, digamos, de que yo llegara a la UCA, de tal manera que tengo, digamos, dichosamente, digamos, esa cantidad de personajes que todavía siguen haciendo historia, pues, siguen trabajando en la práctica periodística y siguen aportando, pues, por supuesto, a las soluciones de problemas y a la contribución de una sociedad un poco más abierta, más democrática, más libre, digamos, en el sentido de la palabra. ¿Qué le apasiona de la universidad? ¿Qué siente cuando pasa el sombral de la puerta de la universidad, del aula, se presenta frente a sus estudiantes? Quisiera que nos compartiera eso. Bueno, siempre he visto el salón de clases como algo, como una cancha deportiva. Es decir, para mí el salón de clases es mi pasión. Para mí, ahorita, digamos, que estamos en este trabajo virtual, yo no lo siento con ese apasionamiento que como que esté frente a mis estudiantes. Y además de eso, creo que hoy la educación exige más allá de lo formal. Y cuando digo lo formal, me refiero a que hoy el docente no se debe regir de una manera cerrada y dogmática exactamente al contenido del programa. Creo que esa es una parte importante porque hoy el estudiante, el estudiante de hoy, maestro, es un estudiante totalmente diferente. El estudiante de hoy necesita que eso que usted le está dando como contenido lo vincule a su vivencia, a la vivencia que ellos han tenido. Si nosotros no logramos esa teoría, que para muchos estudiantes la sienten fea, la teoría, les gusta, pero ya cuando le mete el ingrediente y lo ejemplifica con su propio ser, entonces ellos sienten un sabor un poco más agradable de eso. Porque todavía ellos no tienen la capacidad de poder articular, de poder vincular eso que está diciendo el texto, que pudo haberlo dicho hace 20 años, pero que todavía en la práctica siga vigente, digamos, en esa situación. Entonces, es una cuestión. Compartir conocimientos. Son los conocimientos, maestro. Fuera del aula, fuera del salón, que en el propio salón. Uno aprende mucho más en un pasillo, en un burpito, digamos, de estar hablando sobre temas actuales. Es un cafetín, tomándose un refresco con sus estudiantes y estar en esa vía, digamos, académica. Entonces, son los aprendizajes, creo yo, más significativos que el estudiante puede tener. De tal manera que eso abre, abre, digamos, una serie de posibilidades de que el estudiante se motive. Porque creo hoy que hoy el profesor, más que ser un transmisor de conocimiento puro, debe de ser un motivador, un facilitador, una persona que genere, que genere, digamos, confianza y motivación en su estudiante. Si hacemos esa mezcla, mezcla, transferencia y conocimiento, pero al mismo tiempo, motivacionalmente, decirle a los estudiantes la necesidad de por qué las cosas son necesarias, realizarla, creo que estamos haciendo, damos un buen paso, digamos, hacia una mejor formación, una mejor formación un poco más libre, que eso es lo más importante. La formación tiene que ser, y los aprendizajes también deben de ser libres, deben de ser abiertos, y que sientan sabor que lo que verdaderamente están aprendiendo tiene sentido, porque si no tiene sentido, los estudiantes perfectamente van a cumplir sus cosas, o sus tareas, o sus asignaciones, solamente como una obligación o como un deber. Ahora veo, ahora veo, analizo quién es uno de los culpables de que yo sea docente también. Bueno, profesor, usted nos tiene una sorpresa para septiembre. Ya estamos en septiembre, estamos a pocos días de dar esa sorpresa. Le quiero dar la... O sea, le cedo ese privilegio de anunciar esa sorpresa que tiene al pueblo nicaragüense. Bueno, en principio quiero repetir el agradecimiento a Nuevas Miradas, que es a partir de ahí, digamos, que prácticamente me estoy construyendo, como diría yo, como no me atrevo a decir escritor, me atrevo, digamos, a decir más bien una persona que comparte sus ideas a través de sus artículos. Y yo invito, digamos, a todas aquellas personas que han tenido la oportunidad quizás de leerme un artículo en Nuevas Miradas, en mi columna, en la Agoranica, que en esta primera publicación están compilados 34 artículos, divididos en varios capítulos. Y eso probablemente la persona que lo lea completo va a tener la oportunidad de tener una visión un poco más integral acerca de cada uno de esos temas. Por lo tanto, los invito a que estemos con nosotros, que esté con nosotros el día de la presentación, para que compartan conmigo, compartan, digamos, con la dirección del medio, todas las ideas alrededor de cada uno de los artículos, o preguntar, o dudas, o reflexiones, porque eso también contribuye a hacer mejor las cosas. Muy pronto, digamos, estaremos, muy pronto me digo que en este mes, antes de los 15 días, creo yo, maestro, ¿así es? Así es, así es. Vamos a estar ya en directo con ustedes para que ustedes tengan la oportunidad de compartir esta nueva publicación, que es mi primera publicación de manera muy sistematizada y que probablemente, pues, no va a ser la primera, sino que seguiremos trabajando en función de otras publicaciones. ¿Por qué en estos días? Porque el 11 de septiembre es un día muy especial para Nuevas Miradas. Se cumplen tres años de estar en esta lucha por la sobrevivencia de un medio independiente, pues, en la red. Profesor, con este libro, le cedo la palabra para que dé el nombre también. Bien, con este libro, ¿qué pretende usted con sus ciberlectores? ¿Usted cree en la diversidad de opiniones o es un eslogan? Bueno, el título lo conduce un poco hacia esos planteamientos que usted está señalando. El título, desde Nuevas Miradas, para reflexionar, nos conduce, digamos, un poco a que sí creo, soy de los que creo en la diversidad de opinión. Sí creo, digamos, que todos nosotros, como sujetos, es un hecho que tenemos pensamiento, tenemos ideas diferentes. Creo que la intención, el objetivo, digamos, de estas publicaciones es presentarle a los lectores una forma diferente, una forma de compartir algunos temas que verdaderamente son espinosos, temas que son muy complejos, temas que cuando se habla de estos temas, cualquier persona, inclusive los mismos periodistas, le temen hablar de eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha estigmatizado un poco exactamente el trabajo o el ejercicio mismo del periodismo. Yo creo que la intención, más bien, es contribuir un poco a que podemos tener puntos de vista diferentes, pero creo que es importante también conocer que aun que tengamos divergencia en ideas, siempre vamos a encontrarnos en un punto común y ese punto común es el puente para no tener una sociedad como la que estamos ahorita sintiendo, maestro. Nuestra sociedad hoy es una sociedad extremadamente polarizada, es extremadamente antagónica y eso no conduce absolutamente a nada. Bueno, profesor, ahí estaríamos, vamos a hacer más anuncios más adelante acerca del libro, ¿verdad? Y les sé un minuto, profesor, para cerrar. Bueno, para cerrar quiero, 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 primero también agradecer a todo, a todo el equipo de Nuevas Miradas, al editor, a Luis, a usted, maestro, como director de Nuevas Miradas, a todo el empeño que pusieron para que este libro culminara, para que este libro llegara en tiempo y forma como se había planificado. Creo que para mí también es sentirme contento, también es un orgullo de que esta primera publicación salga en un aniversario más de Nuevas Miradas y ser parte también del grupo de columnistas que Nuevas Miradas tiene en su medio. Muchísimas gracias, profesor, y seguimos conversando con el profesor Julio Guerrero en otra oportunidad. Le agradecemos por su tiempo y sus valoraciones que ha hecho acerca del libro que va a presentar antes del 11 tendría que ser y lo vamos a estar anunciando. Muchas gracias, profesor. Buenos días. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias.